Es muy chafa, Gustavo Adolfo Infante humilla a Ana Bárbara por su trabajo en la academia. La famosa cantante originaria de San Luis Potosí, Ana Bárbara, ha sorprendido a más de uno al ingresar a la producción del famoso reality de música La Academia, pero no como maestra de canto que es lo que sabe hacer, sino como jueza, acto que ha desatado miles de comentarios y posturas sobre su trabajo ya que muchos la consideran como blanda, por lo que a comparación de Lolita Cortés, que es directa y habla sin tapujos, Ana Bárbara es más sensible con los concursantes. Como era de esperarse, lo que más llamó la atención fue que muchos de los televidentes aseguran que Ana Bárbara no es una mujer que sirva para calificar o criticar el trabajo de los participantes, puesto que es muy sentimental. En esta ocasión, el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumó a los ataques en contra de la cantante, ya que aseguró que ha quedado a deber como jueza del reality, puesto que criticó que solo tenga opiniones positivas hacia los concursantes. Lo que les tengo que decir es que sí que Chafa es como juez, les voy a decir por qué, es que todo le gusta, todo es maravilloso. Dijo Gustavo Adolfo Infante en el programa de primera mano. Ante las acusaciones de Infante, sus compañeros del programa de espectáculos de primera mano señalaron que más bien Ana Bárbara es barco, es decir, muy tolerante y sentimental que aprueba todo sin importar que hayan errores, a lo que Gustavo Adolfo Infante respondió que para él es lo mismo. Sí, es igual, barco, chafa. Por otra parte, lo que más llamó la atención fue que el periodista de espectáculos aseguró que Ana Bárbara llegó a la Academia debido a un acuerdo entre TV Azteca y la cadena de televisión estadounidense, porque tienen una negociación esta televisora de aquí de México con Estrella TV de Estados Unidos, y ella era la figura representativa de Estrella TV como conductora por el programa de Tengo Talento, mucho talento, porque ni modo que traigan a Don Cheto, ¿verdad? Entonces, trajeron a Ana Bárbara, pero pues un poquito de crítica, no se trata de ser una gandalla como Lola, pero pues tantita crítica. Sin embargo, no todo fueron ataques hacia la intérprete de Y lo busqué, ya que Lalo Carrillo salió en defensa de Ana Bárbara afirmando que usualmente la cantante les da buenos consejos a los académicos, pero sin regaños. A lo mejor te tocó el concierto de ayer, yo me imagino que le viste y entonces ahí estuvo medio blando el asunto, pero realmente ya no es que los regañe, pero si les dice, te faltó, tenías que echarle más arriba, más abajo, la verdad es que es muy tranquila. Para más notas como estas visita www.lamejor.com.mx Gracias por ver el video.